Vamos a bailar Ecuador, la música de mi tierra Vamos a mover la cinturita mami, vamos a mover la cadera Abra la puerta señora, vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otrito, hasta quedar chumadito Háseme pronto por favor, quiero olvidar ese dolor Ya estoy chumado que caray, ya estoy entrando en humor Ya estoy chumado que caray, ya estoy entrando en humor Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full baby Cheki, 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 cheHi, si te vas Probable abra la puerta señora, vendame un candelacito Vendame un ojo de mi otrito, hasta quedar chumadito Abra la puerta señora, vendame un canelacito, vendame un ojo de mi otro y dos, hasta quedar chumbadito Toda la noche pasaré, y con mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi solera tiene amargor Tanto enchumado que caray, vendame un ojo de mi otro y dos Vamos a bailar, que sabroso, vamonos A la provincia 24, Miguel Quistos Ramírez, ACES Pro Toda la noche pasaré, y con mi longa con amor, aunque mañana lloraré, mi solera tiene amargor Tanto enchumado que caray, vendame un ojo de mi otro y dos Y vamos a sacar los pañuelitos ¡Qué rico! ¡Hey! ¡Roberto Colos! ¡La vueltita mami, la vueltita! ¡Qué sabroso!